Un homenaje a nuestra Gran Violeta Parra, organizado por la Dirección de Cultura del Municipio Chileano. En esta pasión, le corresponde a una de las agrupaciones fotóricas más reconocidas de nuestra ciudad, con 29 años de trayectoria, difundiendo la música tradicional chilena, incorporando en su repertorio reglaciones musicales y coreográficas de la zona norte, isla de Pátua, isla de Chiloé y la zona central. Dirigido por don Víctor Pintosondo, vengo con ustedes en este escenario al conjunto folclórico Copelec de Chillán. ¡Aplausos! 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 A mí también, a mí también me hace falta un tiempo para ayer, vamos a ver, hay un libertad que la recana ni me cree. A mí también, a mí también me hace falta un tiempo para ayer, vamos a ver, hay un libertad que la recana ni me cree. Gracias.